Delante de la luz del flash de mi cámara Las palabras son completamente doradas Como en la noche oscura son los ojos de un gato Al que el flash ha sorprendido cuando miraba a la luna La tranquila brevedad de mi lenguaje corto Usando mis versos libres y monosílabos Y aprovechando la experiencia de mi música Que se mezcla con el color rojo de tu cuerpo Igual que el fuego se ve en el espejo Igual que un ventilador que gira en amarillo Igual que el ritmo sexual de un matrimonio Igual que una violación llena de amarga sangre De mi boca surgen gemas preciosas Incrustadas Sé que estás en mi cuerpo Sosa y envenenada Perfumo tus besos con mi saliva salada Mi cuerpo siente tu lengua con sabor de mermelada Campos verdes y frondosos y en medio sexo Campos blancos de alborada y en medio gozo Amarillo, rojo y negro es un laberinto hermoso La música surge serena Te la entrego en sollozos Igual que el fuego se ve en el espejo Igual que un ventilador que gira en amarillo Igual que el ritmo sexual de un matrimonio Igual que una violación llena de amarga sangre Igual que el fuego se ve en el espejo Igual que un ventilador que gira en amarillo Igual que el ritmo sexual de un matrimonio Igual que una violación llena de amarga sangre 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 Igual que una violación llena de amarga sangre